Hola, soy Edgar Carballo, tengo 32 años, soy de Tenerife, y apartela. Un ejemplo del contraste que ofrece la isla, he estado en la nieve, en la playa, en tierra volcánica super seca, en un terreno increíble para montar, húmedo, barro, hemos tenido de todo en cuatro días. Entonces ya te puedes imaginar lo que puedo tener yo en una pretemporada, de variedad de terrenos, climas y de todo. Entonces para la bici, para mí una pretemporada fuera de Tenerife, yo creo que me sería muy difícil, lo echaría muchísimo de menos. Al final tenemos tantas cosas para hacer en un lugar tan reducido, que yo por lo menos disfruto de la vida día a día, y el que no lo hace aquí es porque no quiere. Nosotros somos, venimos de una familia muy humilde, mi padre es un pastor de cabra, y nosotros nos criamos en el monte, es decir, antes no teníamos nada. Edgar es un tío así currante, que ha salido desde abajo, y aquí en casa pues nada, aquí ha habido que currar, todos hemos tenido que currar, y él también. La verdad que he trabajado bastante, y eso, cuando era un niño no tienes unos valores que vas cogiendo con el paso de los años, ¿no? Y entonces creía, creía joder, por qué tengo que trabajar tanto, si a lo mejor mis amigos iban a jugar al fútbol, estaban en la plaza y tal, yo a lo mejor tenía que trabajar y luego, para poder ir a entrenar un rato por la tarde, pero la verdad que ahora son unas cosas que agradezco. La única forma de valorar las cosas es cuando te cuestan, cuando te cuestan sabes lo que valen y sabes apreciarlas. Eso me ayudó a llegar a donde he llegado, sabes, y de la manera que lo he hecho, que lo he disfrutado muchísimo, creo que todo el mundo me valora bastante por esas cosas, por ser muy luchador y trabajador y tirar para adelante siempre, creo que eso la gente lo admira, lo ve y bueno, al final es una cosa que agradezco, de mi inicio. ¿Te manda el sol o qué? El vino es curativo y está dicho por una persona que ha estudiado con ustedes, no más que ustedes. Está bueno, el mío está bueno. Yo lo estoy probando también. Voy a probar a ver si voy más rápido con el vino. No, 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 no. El vino es curativo y está bueno, no, 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 no. Ahora estoy aquí por el vicio de las cabras, las cabras las tengo de la que nací. Yo me quedaba en las menas y tal, pero no es mi vida. Ustedes mismos les quitan este caminito a la vez que están los trañas porque les gusta y están acostumbrados y hay que gustarles porque si no les gustara no lo hacían todo tiene que gustar Pues yo me voy para arriba entonces Vale, vamos Ahora tengo la bici eléctrica y bueno, no te puedo explicar lo que disfruto de la bici eléctrica cojo muchísimo la rayón para hacer mis entrenos y tal pero la Wild me ha abierto los límites a tope imagínate una isla con el desnivel que tenemos en los pocos kilómetros y disfrutando lo mismo de las bajadas y haciendo el triple de bajadas que a mí me encanta bajar y montar en bici y tal entonces cada entreno a lo mejor haciendo el mismo trabajo disfruto más del doble de la bicicleta ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está? Les he contado siempre lo de al principio cuando eso me ayudaba a hacer los dosieres para ir a pedir dinero para poder salir así cuando estaba empezando y cuando iba a las primeras carreras fuera. Cuando él empezó, que me lo dijo y tal, empecé ya a moverme en Wimar por las tiendas pidiéndole a la gente que me ayudara y tal. Y bueno, yo todo lo que podía ayudarle yo lo intentaba. Como digo yo, dinero no teníamos, pero al menos voluntad sí. Y gracias a Dios a él ha insistido y ha seguido y ha seguido y está donde está por su propio mérito. Yo empecé con una bici que me regaló mi padre, así muy mala de supermercado. Estaba siempre regulando los frenos al toque, todos los cambios los regulaba cada día. Le hice un guía que Atenas iba a mano, pues si se rompía una patilla se la hacía yo a mano, no era de ir a la tienda y comprarla. Mi padre me decía, no te puedo estar rompiendo todos los días, no te puedo estar comprando cosas. Vale, pues tenía una radial, un martillo y un taller, lo hacía. La huele canaria, tío. La banana. Bueno, Juvie. ¿Trabajando un poquito? Y estuvo años con nosotros trabajando para poder salir a correr, para poder entrenar. Trabajando con nosotros podía ir a las carreras y volver y seguir trabajando. Nosotros hemos apostado por él y los hemos ayudado en todo. Así no es imposible, Edgar no hubiera podido hacer nada. Y a él se lo merece más que nadie, se lo merece él. Que ha sido el que ha estado tirado en Inglaterra, llegar ahí a decirme, oye tío no tengo ni un euro, menos mal que llegaste, ni para salir del parking. Y bueno, ahora con Orbea estoy encantado, es un sueño hecho realidad. Estoy en una gran estructura, todo el que me rodea son gente muy grande. Y bueno, no tengo palabras para describir lo agradecido que estoy y lo cómodo que estoy ahí. Al igual que Abba de Bici por siempre estar ahí y ayudarme a llegar a cumplir mis sueños. La zona mola mucho para montar y bueno, súper agradable venir a ver a José. ¿Cuánto daría yo por tener la tuya ahora con la experiencia que tengo? Yo cuando puse este negocio compré tres mulos y dos hombres pagos con los tres mulos. Todo aquí, todo aquí en las mulos. Para arriba y para abajo lo que se vendía y todo. Cuando ustedes tengan 85 años como yo, verán como ya tienen experiencia de todo. A menos de plantar papas, ¿eh? Pulpito ahí, ¿eh? Aquí la orilla de la playa. Lo que no tengo para bañarse hoy, ¿eh? Cuando tengo que hacer dos horas de entreno, pues si hago esas dos horas y después me he hecho una de esas bajadas o dos guapísimas, te lo compro. Por eso mismo suele motivar mucho más ir con la bici enduro. Estoy siempre metido en el monte, me gusta mucho montar y que las rutas sean divertidas y que haya mucha acción. ¡Suscríbete al canal! El tema de la moto surgió a partir de que lo veía un gran complemento para entrenar para la bicicleta. La verdad es que cada día que vengo aquí eso es el mejor entreno. Buscando la motivación, la motivación y las ganas es lo que mueve el mundo al final. Buenas, ¿qué tal? ¿Te mando algo para darle o qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ok? Muy bien, encantado. Igual, oíste. Nada, bueno señores. Nada, señor. Muchas gracias. El mayor valor que veo yo en el deporte y yo creo que en la vida, el respeto, seguro. Edgar se hace querer, para nosotros es un hijo más, pero Edgar con todo el mundo. Le interesa mucho que el nivel en la isla suba, por eso siempre está arreglando senderos, haciendo saltos, ha organizado carreras. Cualquier persona que le hable de aquí y le diga, oye tío, me gustaría montar contigo, es bienvenido. Hombre, es amigo de todo el mundo, ayuda, siempre ayuda a todos, siempre con una sonrisa. Y como deportista está claro que es un animalito, como decimos aquí. Soy una persona igual que el que era cuando empecé y que cualquier niño que tenga que acercarse a mí o lo que sea, que soy uno más y que estoy para lo que haga falta. Porque estoy compartiendo un deporte que es muy familiar, tú vas a disfrutar del deporte, entonces cuando viene alguien que está disfrutando del deporte, que flipas como tú, viene y ya entonces hay una armonía que flipas. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.